La fucking lane Por la helga que interpreto, me puse la raya en estos molletos Recuerda que eso hasta el rol que gané el respeto Prometo salí en MTV y en BT Hace Kelly Wayne, venga hasta aquí me lo mames pa' un CG Quien diría, ya ir rapeando en el recreo Y hoy por mi deseo y mi joseo, vivo del rapeo Lo que tu pienses de mi, mándamelo al correo Y aporta el millón de mensajes que yo nunca leo